El deportista generaleño Edir Godínez es reconocido por sus participaciones en vueltas ciclísticas a Costa Rica. Durante este tiempo por afectación del COVID-19 no se pueden realizar actividades físicas donde haya aglomeraciones, como las carreras y también ciclismo recreativo. Por eso los atletas buscan ingeniárselas para no perder el ritmo. Así lo dice este triatlonista. Soy ciclista de acá, del Cantón de Pérez de León. También hago triatlón. Actualmente soy campeón nacional de grupos por edades de triatlón. Y bueno, quiero contarles un poco de lo que hemos estado haciendo estos días y de lo que dejamos de hacer estos días también, debido a la situación que está pasando en el país, bueno, en el mundo entero. Anteriormente, como todos los deportistas, todos los días tratábamos de prepararnos bien para los eventos que anualmente competimos. Y como todos sabemos, el gobierno puso medidas para lo que es el aislamiento social, que evitan que podamos salir a la carretera y hacer los entrenamientos que comúnmente hacemos. Yo, en el caso personal, he tratado de atender obviamente las medidas y he estado haciendo algunos ejercicios que me han ayudado a estar un poco motivado y a nivel recreativo, digamos, con mi familia. Estos son parte de los entrenamientos. Estos son parte de los entrenamientos. Y, por supuesto, quiso enviar un mensaje. Eh, quiero aprovechar un rato para mandarles un saludo a todos. Espero que todos se encuentren bien. Eh, este tiempo es difícil. Sé que muchos están un poco inconformes con el tema de estar en casa. Quiero invitarlos para que se queden en casa. Somos un país, ahorita ejemplo, a nivel del mundo. Estamos haciéndolo bien como equipo. Somos un gran equipo. Y, nada, aprovechemos este tiempo para compartir en familia, valorar lo que tenemos. Porque en este momento es donde realmente nos damos cuenta de que todo tiene más valor. Un abrazo a todos. Y nos vemos en carretera pronto. Pura Vida.